No hemos detectado el miedo, hemos detectado que en algunos casos ellos ya fueron restituidos en algunas afectaciones, particularmente en algunos objetos que fueron recogidos y que se les devolvieron. Eso fue lo que nos señalaron algunos de ellos y que en atención a eso ya ellos no tenían ningún interés de continuar con la formalidad de alguna queja.